Vamos a explicar cómo hay que limpiarle los oídos. Este es hermoso, ¿eh? Mira aquí, di hola. Es buenísimo, entonces es el paciente ideal. El oído del perro tiene forma de ángulo recto, entonces hay que, siempre que pongamos limpiador, tirar un poquito para arriba, ¿vale? Así, de esta manera, para que penetre bien el producto. Él tiene una otitis y entonces se echa el producto, se masajea, se deja que se vaya ablandando y ahora, con cuidadito, vamos retirando con unos bastoncitos. ¿De acuerdo? Aquí. Para ir quitando todo lo que él tiene. Es muy importante que si no os sentís seguro, no metas el bastón para adentro, ¿vale? Y otra forma es, se empapa en el producto con el oído para arriba y vamos de dentro a fuera, con suavidad. Es muy importante no hacerles daño, porque si no la próxima vez que le echemos el producto no se van a dejar. Y cuando se hace en un oído, se pasa al otro. Voy a dejar un poquito de líquido, aquí. Un poquito de líquido. Y ahora el otro oído para que vaya ablandándose también. Ya está, corazón. Ya está. Aquí. Se masajea. ¡Qué bueno eres! Y ya está.